A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cirugía plástica segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía plástica segura. Buenos días, televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema armonía facial con implantes. La raza humana nos da características diferentes a cada ser humano y esto determina ciertas características. ¿Puedo poner el siguiente, por favor? Aquí vemos este slide donde podemos ver en las primeras cuatro mujeres todas son de pelo negro, ojo negro y, sin embargo, son de diferentes razas. Las dos últimas son de otro tipo de color de piel. El día de hoy estoy con el doctor Marcelo Vélez hablando acerca de este tema de armonía facial que es muy interesante porque los pacientes llegan a nuestro consultorio y nos piden ser más bellos, mejorar su imagen. Sin embargo, nosotros tenemos que tener ciertos parámetros y ciertos conceptos para poder hablar con ellos y decirles cuál es el camino correcto para llegar a lograr sus ideales o sus deseos. Hablemos, por favor, del primer slide. Gracias, Patricia, por la invitación. Es un tema muy interesante ya que trata de los diferentes aspectos que pueden tener las personas que llegan a nuestro consultorio o en general a nivel mundial al consultorio de los cirujanos plásticos. El hecho de que tengan diferentes características no quiere decir que haya diferencias en los seres humanos. Apenas son ciertos rasgos los que cambian. Pero en general, la biología humana es la misma, el comportamiento es el mismo. Y psicológicamente y sociológicamente los pacientes siempre quieren verse mejor los que llegan al consultorio naturalmente porque desean mejorar su aspecto, su presencia, su carta de presentación que es especialmente el rostro. Entonces, en todos los seres humanos siempre pueden haber ciertos rasgos de distinción que les haga ver agradables a su misma mirada o a la mirada de quienes les rodean. Y de esto va a depender el que la persona llegue o no al consultorio porque no todas las personas se sienten incómodas o inconformes con su presencia. Los que llegan al consultorio son los que están necesitando algún tipo de consejo y en base al consejo modificar en algo su presencia física especialmente del rostro para sentirse contentos consigo mismo y a la vez tener una mejor autoestima. Claro, es importante esto de ubicar en qué raza o características propias de cada raza porque muchas personas que no tienen una buena imagen de sí mismo una confianza en sí mismo quieren parecerse a otra raza o a otra persona y eso viene a ser un problema para el cirujano plástico porque en nuestra raza que es mestiza no podemos parecernos a otro tipo de raza sino que tenemos que amarnos como somos y tratar de embellecernos con lo que tenemos. Por eso es que yo presento estas fotos de modelos porque desgraciadamente en ciertos aspectos sí podemos darles gusto a los pacientes pero tiene que ver como soporte una personalidad segura y quererse como ellos mismos son que tenemos que querernos con nuestra raza y valorarnos como somos. Así es y por ello y a través del tiempo y especialmente los artistas en siglos anteriores trataron de dar cierto tipo de parámetros para lograr rostros que para ellos mismos fueran como modelos para sus realizaciones esculturales o pictóricas y eso sirve como una referencia pero en realidad en la actualidad no son sino referencias históricas se puede decir porque hay tanta variedad en cada persona que no hay que modificar tanto a no ser que el caso sea ya muy exagerado para recomendar cierto tipo de cambios pero guardando la mayor parte de las características la mayor parte de las características que no le hagan desconocer después para el resto de los seres que están alrededor de sí mismos o sea decir es fulano de tal o fulana de tal pero algo se le nota o algo raro se ha hecho pero no decir quién será tal o cual persona por eso es que uno toma como referencia cierto tipo de medidas pero más como científicas o históricas en cuanto a las medidas del rostro que tiene que tener tantos milímetros o tantos centímetros y por ello más bien nosotros nos guiamos más por el ojo entrenado se puede decir para descubrir a primera vista incluso qué rasgo puede ser el que esté fuera de lugar y que pueda ser modificado ahora es muy importante la conversación que hay que tener con el paciente para no equivocarse uno de la apreciación de lo que a primera vista puede ser llamativo para uno como profesional y que a lo mejor al paciente no le llame la atención claro ahí vemos por ejemplo en este nuevo slide que ya no hay tantas medidas milimétricas sino que son más proporciones que me parece interesante y traje estas fotos de los libros porque prácticamente al ojo como tú dices nosotros vamos viendo si está proporcionada el tercio superior el tercio medio y el tercio inferior que prácticamente es lo que a grosso modo nos va a determinar qué puntos podemos nosotros mejorar o variar para tener una armonía así es en el rostro a grandes rasgos se puede ver que la parte superior que corresponde al tercio superior que llamamos representa el área de la cara en donde está la frente hasta la raíz de la nariz el tercio medio lo que corresponde a la nariz desde el ángulo que llamamos frontonasal hasta el otro ángulo que es el nasolabial o sea la unión entre la nariz y el labio y la parte inferior entre este ángulo entre el vértice de este ángulo y la parte más prominente del mentón por lo tanto esos son los tres áreas en donde el cirujano plástico puede mostrar su habilidad para variar para hacer variar la anatomía del paciente y que se logre una armonía cuando esto está disarmónico si es importante también ver con qué edad lo recibimos al paciente porque depende de la edad vemos que también el envejecimiento ha producido ciertos cambios en la cara que viene a producirse una imagen menos armónica que cuando estaba en la juventud yo he traído este slide porque vemos cómo el hueso se va reabsorbiendo y cómo los tejidos se van cayendo conforme avanza la edad entonces nosotros depende de la edad del paciente cómo qué procedimiento vamos a realizar y también cuando es joven tenemos que tener en cuenta el envejecimiento para poder dar ciertos procedimientos realizar ciertos procedimientos que después no vayan a quedar secuelas cuando vaya envejeciendo así es así es hay algunos cambios que por novelería se puede decir empiezan a ser predominantes en la consulta y que hay que convencer al paciente cuando uno ya tiene esa experiencia de que no es conveniente hacer tal o cual procedimiento porque a la larga después va a ser más bien un defecto claro yo traje la ley de la derecha porque está muy de moda infiltrar en el surco nasogeniano productos que nosotros como primera instancia comenzamos a infiltrar en el surco nasogeniano sin embargo como con nuevos estudios que se han realizado vemos que hay un descenso de la grasa de la cara a depositarse hacia abajo del tercio medio se va depositando al tercio inferior y si nosotros hemos colocado productos que no se reabsorben la cara se va a mostrar disarmónica con el paso del tiempo la cara con el paso del tiempo se va alargando y se va los tejidos se van depositando más en el tercio inferior entonces es muy importante explicarle al paciente que los procedimientos que vamos a realizar es para esa época de la vida y que posiblemente conforme pasen los años vamos a tener que hacer ciertos cambios así es y por ello no es recomendable el uso sino en muy escasos casos el uso de productos que sean permanentes porque justamente con el descenso de los tejidos descenso de las almohadillas grasas y la reabsorción de los tejidos incluso óseos va a cambiar el aspecto de la cara conforme pase la vida y si hay algún producto que permanezca por muchos años o toda la vida indudablemente que esto va más bien a peorar la apariencia por ello es preferible productos que se descompongan con el paso del tiempo lo que se llama biodegradables el día de hoy como vamos a hablar es armonía de la cara con implantes vamos a pensar que el paciente es un paciente joven que llega a nuestro consultorio a decirnos que quiere tener su cara más armónica o parecerse mejor ¿cómo le recibimos? recuérdame para que los pacientes para que el público sepa ¿cuáles son los parámetros que se deben hablar con un paciente? porque muchas veces el paciente viene queriendo un cambio cuando nosotros como cirujano plástico después de este análisis que he presentado sabemos que no está el defecto en cierta parte sino en otra por ejemplo hablando de los detalles que tú mencionabas de este momento en que el paciente llega ya incluso con un diagnóstico dado por sí mismo o por quienes lo miran y dice vengo para que me haga tal procedimiento entonces está en uno en anteponer ante ese criterio un estudio facial incluso en donde podemos demostrar al propio paciente cuál es el defecto que está teniendo en su rostro que no es tal parte sino tal otra la que hay que modificar por ejemplo hay pacientes que vienen porque dicen tengo una nariz muy grande cuando el problema es más bien un defecto en el tercio inferior por un gran hipomentonismo o sea falta de desarrollo de la parte inferior de la cara especialmente de la mandíbula en donde puede haber incluso una distorsión en la mordida la mordida es muy importante o sea la posición entre la dentadura de la arcada dentaria superior con la inferior si están congruentes eso quiere decir si los dientes del maxilar inferior o los dientes inferiores están inmediatamente por detrás de los superiores eso es una mordida normal en donde los molares van a estar acoplándose uno con otro sin haber distorsión de esta mordida natural naturalmente puede haber o un retroceso en donde va a haber incluso separaciones entre los dientes superiores y los inferiores no solamente de uno dos o tres milímetros sino de mucho más y en donde el maxilar inferior puede aparecer como muy poco desarrollado si a esto se agrega un depósito anormal de grasa en el cuello indudablemente va a dar un aspecto muy característico en donde la nariz es la parte más prominente de la cara claro es importante ahora que tenemos la fotografía digital que muchas veces nos permite ya en el consultorio le tomamos la foto y podemos comparar y hablar más fácilmente al paciente de ciertos defectos que nosotros vemos también es importante las radiografías la tomografía y la tomografía 3D que hay ahora así es porque el paciente puede tener cierto tipo de detalles en su cara no le llamemos defectos sino más bien de detalles que no son armoniosos entre la parte derecha con la izquierda y pueden ver perdón pueden haber incluso asimetrías que el paciente no ha caído en cuenta no solamente por falta de desarrollo sino por configuración facial propia del paciente por mayor desarrollo muscular de un lado que el otro que eso haga por ejemplo que la ceja de un lado sea mucho más elevada que la otra y la otra incluso se mueve menos y hay una constante cuando uno ve al paciente frente a sí en los primeros minutos mientras mientras uno le va haciendo un interrogatorio o haciendo que ejecute incluso el llenado de su historia clínica uno está ya muy pendiente de cómo gesticula qué es lo que viene a consultar y uno va cayendo en cuenta ciertos tipos funcionales o incluso asimetrías que pueden ser por falta de desarrollo y eso es muy importante porque hay que hacerle caer en cuenta al paciente no para decir su rostro está anormal sino esta es su característica y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta supongamos para una corrección facial por envejecimiento si una ceja está muy alta y así se mantiene hay que ver cómo está influenciando la posición de la otra ceja porque eso puede hacer que haya más tejido que corregir en un párpado que en otro o que hay que primeramente igualar la posición de la ceja por decir algo si estamos hablando de armonía con implantes como vamos a seguir tratando en esta charla puede haber una disminución del desarrollo o una mala posición del por ejemplo del tercio medio de la cara por falta de desarrollo del malar y eso puede hacer que el borde del hueso el borde de la órbita esté un poco hacia atrás o bastante hacia atrás con relación a la posición del ojo y eso es importante hacerle caer en cuenta al paciente porque pacientes que tienen muy retruido o sea muy mal posicionado ese reborde orbitario puede hacer que con el paso del tiempo tenga facilidad para que tenga un descenso del borde del párpado que eso es lo que se llama un extropión claro así como tú mencionaste el día de hoy vamos a hablar acerca de implantes porque hay procedimientos mínimamente invasivos como el ácido hialurónico que se puede poner para ciertos defectos o la grasa como hemos hablado en programas anteriores pero ahora me quiero detener en implantes porque vamos dejando y también es un método o hemos utilizado por año los implantes y también los avances óseos o también los injertos óseos que pueden venir a suplir ciertos defectos pero que también tenemos que estar pues avisarle al paciente que pueden reabsorberse o puede deformarse con el paso del tiempo cuando vinieron los implantes estos dieron corrigieron los defectos a más largo plazo y sin las complicaciones que pueden producirse con injertos óseos ¿no? así es el injerto óseo es muy útil y naturalmente más en el aspecto de reconstrucción sin embargo el injerto óseo tiene sus ventajas y sus desventajas la ventaja pues es que es un tejido biológico propio del paciente y se adapta con más facilidad especialmente para reconstrucción ósea de fracturas o de pérdidas de tejido pero en el aspecto estético siempre tenemos que buscar una solución que dé un buen resultado a largo plazo y no tenemos que olvidarnos que los implantes especialmente con materiales que son estables como es el silicón por ejemplo siendo sólido permite utilizarlo en diferentes áreas de la cara para devolver o para reconstruir un detalle facial en donde haya disminución de volumen claro aquí en este slide estamos viendo que estamos corrigiendo el hipomentonismo el que sigue por favor aquí una de las patologías más frecuentes que tenemos en nuestra raza mestiza es el hipomentonismo y como hablaste es importante tener en cuenta para corregir este hipomentonismo ciertas características y medidas como se ven en el slide superior y tener la mordida bien ¿no? podemos hablar un poco de estos slides que puse claro tú acabas de decir algo supremamente importante cuando uno va a tratar un aspecto estético facial no solamente uno tiene que ver la parte externa es muy importante ver cómo está la parte de mordida eso quiere decir lo que hablábamos hace un momento la relación que hay entre la dentadura superior con la inferior si está en una buena posición por ejemplo ya tenemos un punto de apoyo se puede decir en que si el paciente tiene una falta de desarrollo del maxilar inferior sin alterar la mordida eso quiere decir que hay un hipomentonismo hay otras ocasiones en que el maxilar completo el maxilar inferior está con falta de desarrollo entonces no solamente hay un hipomentonismo sino una falta de desarrollo completo del maxilar inferior y muy seguramente va a haber una mala posición de la dentadura si es muy exagerado puede haber la necesidad de un avanzamiento óseo con toda la dentadura incluida y eso ya se necesita cirugías especializadas por parte de maxilofacial para hacer avanzamiento aquí traje justo de lo que tú hablas este slide donde en la parte izquierda superior vemos que el tercio medio ha necesitado realizarse una cirugía para avanzamiento del tercio medio y en la parte inferior el paciente tiene una buena mordida y lo único que para solucionar la falta de tercio medio se pudo poner implantes en la parte superior hay una mala mordida entonces el procedimiento quirúrgico viene a ser más complicado porque hay que hacer un lefort y en cambio en el inferior es más sencillo que es colocar implantes sin embargo hay que saber colocar implantes y saber qué vías se utilizan para no dañar los nervios y no producir secuelas así es y cuando se trata del tercio medio de la cara bueno antes de pasar a este punto que tú estás mencionando acordemos qué es el hipomentonismo y cómo se puede solucionar entonces acabamos de ver en estas fotografías con estos slides que puede haber la necesidad de un manejo óseo cuando el hipomentonismo o sea la falta de desarrollo del mentón es muy pronunciado y está casi inclinado hacia atrás hay muy posiblemente va a ser necesario hacer un avanzamiento solamente de la parte inferior del maxilar para devolver el contorno normal del rostro en otros casos si la mordida es normal y si la falta de desarrollo no es tanta puede haber la solución con un implante que es una muy buena solución y que generalmente lo hacemos por una incisión pequeña por debajo del mentón en la unión con el cuello aquí puse lo que tú hablas acerca del hipomentonismo este slide podemos hablar un poco cómo nosotros a la primera visión vemos si el paciente tiene un hipomentonismo no si después de que ya hemos observado al paciente en los primeros minutos en que se se ha observado que tiene una nariz a lo mejor un poco aguileña con una columela corta pero que además tiene una retrusión o sea una posición o una mala posición del mentón hacia atrás en diferentes grados ya estamos se puede decir organizando organizando un tratamiento que le vamos a mencionar al paciente en el sentido de que no va a ser indispensable solamente una corrección de su nariz si acaso esa es la que por la que venía el paciente sino que va a ser indispensable dentro del cánones naturalmente de armonía facial va a ser necesario mejorarle su tercio inferior y eso es lo que logramos no solamente con la corrección de la mordida que si es pequeña puede ser solamente un problema de de corrección dental o si va a necesitar también una corrección del mentón o incluso del cuello como se ve en este caso en donde hay un depósito exagerado de grasa y una mala posición de los músculos del cuello claro en la edad anterior vemos que la paciente aparentemente presenta una nariz es grande pero al hacer un buen examen vemos que tiene hipomentonismo y ha tenido una mala mordida al corregirle la mordida en la última foto y corrigiéndole el mentón no se ha necesitado corregirle la nariz y en el siguiente slide como vimos a veces para lograr la armonía con una liposucción de cuello se logra mejor armonía de la cara desgraciadamente el tiempo se nos va muy rápido y hemos concluido con este tema que es muy interesante que podríamos seguir hablando horas y les agradezco a ustedes la atención y les esperamos en los próximos programas mi teléfono es 0998 320 234 para cualquier consulta muchas gracias las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó cirugía plástica segura las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román cirugía plástica segura y y y ¡Gracias!